Me tocaba hablar por teléfono un día y estoy hablando con mi esposa, el horario que me da por teléfono, y escucho, mi tío está escuchando la noticia por Radio Martí, que da la nota de prensa de la Iglesia Católica Cubana de que nosotros íbamos a ser puestos de libertad en las próximas horas. Siento por teléfono que mi tío viene corriendo y le dice, escuche, escuche, los van a soltar. Y dice mi mujer, ¿cómo que los van a soltar? Sí, 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 escuche, los van a soltar. Y me ponen, me ponen para que yo escuche. Pero yo no escuché muy bien porque ya la nota había comenzado, pero continúo hablando por teléfono y vuelven a repetir la nota. José Luis Ramos, periodista, colega, amigo de Radio Martí, y escucho la nota. Mi esposa dice, ay, a lo mejor esta noche ya estás aquí, pobrecita. Esta noche estás aquí. Yaraí, mira lo que dice la nota, los términos son muy ambiguos. Dice que en las próximas horas, las próximas horas pueden ser de aquí a mil horas. Ay, pero ¿por qué tú eres tan pésimo? Le digo, oye, no se le puede creer nada al gobierno cubano. Pero si no es el gobierno cubano, es la iglesia católica. Le digo, mira, no es que sea igual, pero el gobierno cubano le miente a la iglesia católica y se miente él mismo. Todo puede ser mentira, todo puede ser una falsedad. Además, en las próximas horas no se sabe. Coge calma, le digo. Ahí es como si lo hubiese tirado yo encima a ella un cubo de agua fría. Dice, ay, tú pesimista ahora, tú que siempre has sido optimista, tú pesimista. Le digo, no, no es pesimismo, es realismo. A los dos días de aquello, o a las semanas, no recuerdo muy bien, me mandan a buscar, yo estaba vomitando, me había caído mal al almuerzo, estaba recién operado, estaba en crisis permanente, afuera de la prisión a las oficinas de la Ciudad del Estado. Cuando llego allí está el teniente coronel Ernesto. Y me dice, mira, Normando, tienes una llamada por teléfono allí. Quieren hablar por teléfono contigo. Yo rápidamente pensé en mi familia. Le dije, ahí mismo lo emplacé. Le dije, ¿qué le pasó a mi esposa? ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¿Qué le hiciste a mi niña? ¿Qué le hicieron a mi madre? Dice, no, 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 cálmate, cálmate. Cálmate, no, no, tu familia toda está bien, bien. Habla, habla y después vamos a conversar. Y entonces era el vocero del cardenal para decirme que habían acuerdos entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano que íbamos a ser puestos en libertad si decidíamos salir hacia España. Que iba a salir un grupo primero de cinco personas, pero que yo no estaba en ese grupo de cinco personas. Que si yo aceptaba, yo estaría en el segundo grupo de cinco personas. Yo le digo, mira, mi salud está muy mala. Ya en aquel momento no tenía, mi organismo no asimilaba alimentos. Yo vivía a base de refrigerios, de jugos, de frutas que me traía mi mujer y de confituras. Ya había alimentos, no, mi organismo no los asimilaba. Mira, si es con mi familia, yo salgo. Si no es con mi familia, yo no salgo. Entonces me dice, sí, Normando, es con tu familia. Le digo, escucha lo que usted me está diciendo. Perdón, él me pasa al cardenal. El cardenal es el que me dice todas estas cosas. El vocero es el que me recibe y me dice, te voy a pasar al cardenal. El cardenal es el que me dice todas estas cosas del grupo de cinco personas, que yo no estaba en ese grupo. Me digo, piensa bien, tu salud no está bien. Todas estas cosas me las dio el cardenal. Le digo, le doy las gracias al cardenal y le digo, escucha, escucha el señor cardenal de su eminencia. Si es con mi familia, yo salgo. Si no es con mi familia, yo no salgo. Me dice, sí, Normando, es con tu familia. Le dije, cardenal, con mi familia. No quiero engaño. Dice, con su familia, Normando. Y así, bueno, terminé la conversación con el cardenal y estaba el oficial de la Ciudad del Estado y me dijo, bueno, ¿qué? Le digo, sí, con mi familia. Bueno, Normando, sí, con mi familia. Mi familia es mi tío también. Una persona que me crió, una persona que me emplazó cuando fui secuestrado de mi hogar y no quería poner a mi tío. Son mis primos. Fueron las personas que le dieron los apoyos a mi mujer y a mi niña. No quería poner a mi mujer, a mis primos y a mi tío. Como familia. Le dije, mira, Ernesto, tú sabes cómo soy yo. Si no se va mi mujer, si no se va mi niña y no se van mis primos y mis tíos, manténme ahí hasta que ve matándome, continúe matándome lentamente como lo estás haciendo. Dice, bueno, yo te voy a poner aquí, pero seguro eso no lo van a probar. Le dije, bueno, ese es tu problema. Eso a mí no me importa. Es toda mi familia, las personas que yo te dije. Si no, no hay negocio. Es la palabra que utilicé. Y así, otro día, pasado de los días, llegaron a la celda. Yo estaba muy mal, tirado en la cama, me sentía muy mal. Y me dicen, recógelo todo. Allí siempre hay un secretismo grande para todo. Nunca te dicen para dónde te van a llevar, ni a qué hora te van a recoger, ni nada. Era hora del mediodía. Lo recogí todo. Me montaron en otro auto patrulla y me llevaron para Ciego de Ávila. Allí en Ciego de Ávila ya tenían a varios hermanos de causa. Los habían reunidos allí que nos trasladaban para La Habana. Yo tuve que ser trasladado en el auto del oficial de la Seguridad del Estado que iba frente a la operativa. Porque las condiciones que trasladaron a mis hermanos yo no las soportaba. Porque la trasladaban un auto van rodilla con rodilla y con todas sus pertenencias. una falta de ventilación terrible. Y yo permanentemente estaba desmayándome por las condiciones de haber estado recientemente operado y por todo lo degradado que tenía la salud. Y me trasladaron entonces en el carro del señor este. Nos llevaron para el Hospital Nacional de Reclusos, ubicado en Ciudad de La Habana, en la prisión Combinado del Este. Allí yo había sido apenas un mes y medio, o sea, acaso que había salido allí del hospital. Nos pusieron en una sala donde no dejaban llegar a nadie y nos dieron, en los tres o cuatro días que estuvimos allí antes de ser desterrados, lo que nunca antes nos habían dado en la prisión. El alimento completamente diferenciado, pollo frito, yogur, batido, lo que tú pidieras, te lo daban. Nos dieron acceso al teléfono todo lo que nosotros quisiéramos conversar. Lo que nunca antes. Es como tratar de borrarte todas las maltratos y todas las torturas que te hicieron durante más de siete años en uno o en dos días. Allí, en el primer grupo que iba a salir, ya no era como nos había dicho el Cardenal, ya había un grupo grande, más de siete, ocho, diez personas. Desgraciadamente ya a mi esposa le dieron nada más que media hora a mi esposa y a mi familia le dieron nada más que media hora para que recogiera lo indispensable, lo imprescindible para emigrar. No le dieron más tiempo, llegaron a la casa, le avisaron y mi esposa casualmente no estaba ni en la casa, estaba en casa de sus padres. Mi padre y mi esposa viven en Nuevita, yo viven en Vertiente, hay más de cien kilómetros de distancia, hay carro, no hay nada y tuvo que trasladarse. Y cuando se llegó allí a la casa, llegó junto con la ciudad de la ciudad, le dice, tienes media hora para recoger todo. Media hora para recoger toda una vida y dejar toda una vida atrás. Nada más le dio tiempo a recoger lo imprescindible, las cositas de la niña y las ropas interiores de ella. Así pasó con mi tío, las montaron en un carro y las llevaron para La Habana y las pusieron en una escuela militar de la Seguridad del Estado. También aisladas, allí las estuvieron atendiendo, las hospedaron allí, hasta las pude ver. El día que sale el primer vuelo, me dejan vestido diciendo, no, tú no te vas en este vuelo. Así también se lo dijeron a mi niña y a mi mujer, que esto también le provocó un shock a la niña, porque la niña pensaba ya que ese día me iba a ver. Dije, no, no, no ocupo en el avión, se va mañana. Y como esto es mentira tras mentira, llegó también de nuevo la incertidumbre. Bueno, se va mañana o no me voy mañana, me irán a desterrar, no me irán a desterrar. Podré ver la familia, no la podré ver. Y siempre es un desasosiego perenne. Siempre es una desconfianza total a lo que viene de estas personas. Pude ver a mi mujer y a mi niña minutos antes de abordar el avión. En una terminal especial que tiene el gobierno cubano allí en La Habana, una parte militar, no estuvimos en la terminal convencional. Nos montaron el avión por la parte de atrás, primero que a todos los tripulantes, y bueno, después montaron los tripulantes. Y era como si estuviera viviendo un sueño, un letalgo, me veía, no me creía. La niña me miraba, le decía, mamá, yo te lo presto mañana, pero hoy es mío. Era arriba de mí, besándome, analizándome, escudriñándome cada pulgada de mi rostro, de mi cuerpo. Y tuve la primera buena impresión, que nunca lo olvidaré y me arrepiento de no haberle cogido el nombre al comandante de Iberia. Ese hombre nos dio la bienvenida a Tierra de Libertad. Allí en el avión antes de despegar, los tripulantes aplaudieron, las aeromozas vinieron, nos saludaron, fueron muy afables, muy amables para con todos nosotros. Y en verdad que es una experiencia que no es fácil olvidar. Al llegar a España, nos estaban esperando representantes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, específicamente Juan Carlos, que era de la Oficina de Asuntos Exteriores. Tuvimos una parte ahí en el aeropuerto. Había mucho misterio, nadie sabía a qué hora llegábamos, si íbamos directo al aeropuerto, si iban a permitir que la prensa estuviera o para dónde nos iban a mandar. Y esta persona nos alertó que había mucha prensa, pero bueno, como nosotros estábamos tan cansados de una forma inteligente, que fuéramos que entráramos después a la habitación cuando nos llegábamos al hostal. Y después que saliéramos, cuando hayamos descansado dos o tres horas, ya ahí se me despierta el bichito y digo, aquí hay manipulación. ¿Cuál es el interés de esta persona que yo descanse? ¿Cuál es el interés de esta persona que yo vea la prensa pasadas tres, cuatro horas de mi llegada? Y empecé a darme cuenta de que había situaciones oscuras en nuestro destierro. El día antes había llegado del primer grupo de los desterrados, creo que hicieron unas declaraciones allí en el aeropuerto, nos dieron muchas entrevistas y la prensa estaba sedienta de información. Cuando llego al hostal desde La Guagua, la primera persona que veo es a mi mamá. No me lo esperaba. Más de nueve años sin verla.